vamos a conocer un nuevo una nueva herramienta que es la herramienta de máscara de texto horizontal para que esta herramienta funcione adecuadamente es importante antes antes seleccionar el texto o el tipo de fuente con el cual vas a trabajar en el tamaño y la orientación para que no haya ningún problema vamos a darle veamos pongámosle 36 puntos a ver qué tal nos va ahora le doy clic aquí cuando le he dado clic en todo el fondo se pone de color digamos encendido parece un infierno pero no te asustes así es como trabaja esta herramienta y yo voy a colocar acá semana turística y semana turística sabes me parece que habría comentarle todavía un poco el tamaño de la fuente así que voy a eliminar todo y le voy a poner 60 y voy a escribir nuevamente semana turística y creo que ahora sí me parece un poquito mejor una vez que has terminado de tipear le vas a dar clic al a la herramienta mover y una vez que eso ha sucedido te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta de que el texto se ha seleccionado se ha seleccionado el texto volvemos a activar la ventana de capas con este texto seleccionado vamos a hacer lo siguiente pero ojo lo vamos a hacer en una capa nueva porque acuérdate que por cada cambio que hagamos es importante copiar copiar las capas como este texto está sobre el cielo yo tengo que hacer clic sobre la capa cielo y voy a duplicar esta capa clic derecho duplica capa bien ahora estoy en la capa 1 copia la capa anterior la original del cielo la voy a ocultar bueno también ocultó la original original del fondo y sobre esta capa sobre esta capa voy a generar un copiado del área seleccionada fíjate le doy un control c control c yo le doy un control v un control v y al momento que haga control v aparece una nueva capa en este momento esta capa número 2 se ha superpuesto a la capa anterior de la cual he hecho una copia no se nota qué cosa hay en esa capa 2 y no se nota porque está utilizando el mismo fondo que tengo en la copia de la capa 1 te vas a dar cuenta cuando yo lo oculte ahí está y por qué no te das cuenta porque está utilizando el mismo color de fondo mira voy a volver a mostrar la capa 1 está ahí el texto pero no lo ves porque utiliza el mismo color la misma forma ahora qué podemos hacer con esta capa 2 para que se vea simpática le vamos a dar un efecto de relieve me voy a capa teniendo seleccionada ojo la capa 2 me voy a capa y me voy a estilo estilo de capa y le voy a decir bisel y relieve ahora si lo estás viendo cierto bien ahora lo que haré es modificar el estilo de relieve vamos a darle un probemos con relieve de colchado no no me gusta mucho relieve de trazo tampoco vamos a darle un inglete interior ahí y más o menos con qué dirección arriba o abajo creo que queda mejor en esta al menos a mí me gusta si a ti no te gusta tu prueba abajo y vamos a aumentar un poquito el tamaño nada se me pasó la mano tampoco a ver ahí suavizamos vamos a darle un pixel 0.5 no no me afecta 0.5 vamos a darle 1 vamos a suavizarlo más hay y vamos a luego modificar el ángulo de la luz ángulo de luz donde se puede ver mejor probamos acá probamos aquí voy a probar otro inglete disculpa voy a probar con este vamos a probar con este vamos a probar a ver la profundidad y la opacidad que ya está al 100 la opacidad de sombra también está al 100 está bien lo dejamos acá le ponemos ok y ahora si lo puedes notar claramente si tú por casualidad aumentas el tamaño puede existir podría 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 darse el caso de que se distorsione tanto que el diseño no guarde una relación pero probemos cómo queda casi lo aumento el tamaño a lo que dice semana turística pues como que no va tan mal no no va tan mal bien ahí lo tengo y lo puedo mover como ver lo ponemos semana turística y ahí tenemos lo que es el efecto lo que es el efecto de máscara máscara de texto texto mascarado horizontal vale siempre una vez que generes una máscara de texto no olvides aplicar un efecto de lo contrario no se va a notar y ese trabajo lo haces en una capa totalmente diferente no lo vayas a hacer en la capa original de lo contrario vas a tener serios problemas